¿Listo? Ya, me quedo con los tres integrantes para la señorita. No hay más, pueden retirarse. Se acabó la clase, nos vemos. Esta próxima semana, por favor, de entrando, porque hay bastantes cosas que hacer. Si llegan tarde, no me pidan después tomar y... ¿No pijas? No. Señores, tu responsabilidad es de entrar. ¿El día es sábado, señor? ¿El día es sábado? ¿No? No, no, no. Todavía no hay sitio. No sé. No, no, no. Todavía no hay sitio, ¿eh? No sé, no. No hay espacio. No hay espacio. Gracias.